Entonces, ¿de dónde viene el relativismo moderno? El relativismo moderno viene de que el hombre quiere decidir por sí mismo el bien y el mal, al margen de Dios. Es el pecado de Adán. El pecado de Adán, lo dijimos un día, no consistió en coger una manzana, ¿os acordáis? Tenía la prohibición de determinar el bien y el mal por sí mismo. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ahí no puede comer. Es decir, es Dios el que determina el bien y el mal, ¿no? Y la tentación del demonio, que sí que existe, fue precisamente esa de decir, revélate contra Dios, decide el mal y el bien por ti mismo. Se te abrirán los ojos y serás como Dios. Pues ese pecado dijimos un día, me parece, que es un pecado muy moderno. El hombre de hoy quiere determinar por sí mismo el bien y el mal, al margen de Dios. ¿Entendido? No quiere contar con Dios y entonces, pues, en último término, pues, hay una legislación, cada estado tiene la suya, pero al margen de la ley natural o del derecho natural, ¿no? Y dando lugar a ese subjetivismo radical. Sí, pero ¿cómo podemos afirmar que existe un bien y un mal objetivos? Ahí está. ¿En qué nos basamos cuando decimos esto es objetivamente bueno o esto es intrínsecamente malo? ¿No es cierto? Pues, nos basamos en que lo intrínsecamente malo existe, es aquello que daña gravemente al hombre en su naturaleza corpóreo, espiritual. ¿Me entiendes? Es algo que supone un daño para la persona humana. Es intrínsecamente malo, por ejemplo, matar. ¿No? Porque el hombre tiene derecho a la vida, ¿no es cierto? Es intrínsecamente malo difamar, porque el hombre tiene derecho a su propia fama. Es intrínsecamente malo robar, porque el hombre tiene derecho también a sus posesiones, ¿no es cierto? Y entonces, pues, hay algo, ya lo decía el concilio Vaticano II, existe lo intrínsecamente malo y pone muchos ejemplos. Intrínsecamente malo es el asesinato, el aborto, la eutanasia. Intrínsecamente malo es la maledicencia. Intrínsecamente malo es, pues, el robo, ¿no? La trata de blancas, la prostitución, etcétera, son cosas que dañan objetivamente a la persona humana en cualquier circunstancia. Y que nunca puede ser justificado, porque es un daño para la persona humana. Intrínsecamente malo es aquello que daña a la persona humana. ¿No es cierto? Y ese párrafo lo recogió la Veritatis Splendor, que es una encíclica escrita por Juan Pablo II en el año 1993. Y que, a mi modo de ver, es la mejor encíclica de todo el pontificado de Juan Pablo II. Porque hasta entonces había, digamos, había invadido a la Iglesia Católica una concepción de la moral que no se podía aceptar, porque era tremendamente subjetivista. Resulta que la Humanae Vitae, de la que hablaremos, al año 1968, salió, pues, el 25 de julio de 1968. Salió la Humanae Vitae. Yo acababa de ordenarme sacerdote. Y la Humanae Vitae había dicho que la anticoncepción es intrínsecamente mala. Bueno, y entonces, pues, muchos teólogos no quisieron aceptar eso, ¿no? Y se pusieron a fundamentar otro tipo de moral que ya evitara el concepto de lo intrínsecamente malo. Y hablaron de opción fundamental. ¿Qué es la opción fundamental? La opción fundamental es la actitud global que tenemos todos, pues, frente a Dios, frente a los demás, frente a la ecología, frente a los animales, frente a todo, ¿me entiendes? Y esa opción fundamental existe. Probablemente yo, como sacerdote, como cristiano, tengo una opción fundamental. Pues estos decían, no se comete un pecado grave si no se cambia esa opción fundamental positiva en algo radicalmente negativo. O sea, que un hombre abandone esa actitud global y entonces, pues, odia a Dios, odia a los demás, se comporte mal con todo el mundo, no cumpla con sus deberes familiares, ¿no? Con el trabajo, etc. Uno no comete un pecado mortal, decían estos, hasta que no cambia esa opción fundamental de positiva en negativa, ¿no? Y entonces, pues, claro, ya no existe lo intrínsecamente malo y, lógicamente, con ese concepto habría que decir lo que decía un párroco de una parroquia. Decían, no os preocupéis, les decía a los fieles, yo estoy seguro de que aquí en esta parroquia no se comete un pecado mortal en todo el año. Y era una parroquia de 20.000 habitantes, ¿no? Porque, lógicamente, es muy difícil que una opción fundamental positiva se convierta en negativa, ¿no? Y, por supuesto, en esa parroquia se olvidó el sacramento de la penitencia. Nadie peca. Pero si yo no veo que eso es algo malo, ¿por qué tengo que dejar de hacerlo? Si a mí... Tú te tienes que preguntar, entonces... A mí, pues, no es malo porque... Sí, ahora yo quería decir esto. Entonces, si existe lo intrínsecamente malo, es aquello que daña, digamos, de una manera objetiva, digamos, al bien de la persona humana. Hombre, yo creo que, si tú tienes sentido común, no te gustaría que te violen. No es cierto. Dime sí o no. Si te gustaría. Y dirías, no, eso es un pecado, me vas a decir. ¿Por qué? Porque te hace un daño. Objetivo, ¿no es cierto? O si tú, por ejemplo, imagínate que te casas y quieres abortar. Y yo te digo, no puedes abortar porque eso es algo intrínsecamente malo, matar a una persona. ¿No? Es decir, existe una moral objetiva y tampoco quisieras tú que te roben en tu casa. Y que un día vuelvas a casa y veas que han invadido tu piso. No, y te han robado todo lo que tenías allá, ¿no es cierto? Y te echas a llorar. ¿Por qué te echas a llorar? Pues porque te han hecho un daño irreparable, malísimo, ¿no? Quitándote tus propios bienes. Todo el mundo que tenga sentido común, digámoslo así, termina diciendo, esto es un malo, esto es malo o es bueno en toda circunstancia. ¿Me entiendes? Porque hace un daño irreparable o hace un bien a la persona humana. Y así nacen los mandamientos. ¿Entiendes? Primer mandamiento. Quinto mandamiento. No se puede matar. ¿Por qué? Porque el hombre tiene derecho a la vida humana. No. Octavo mandamiento. No se puede difamar. ¿Por qué? Pues porque el hombre tiene derecho a su fama. El séptimo mandamiento. No se puede robar. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre tiene derecho también a sus posesiones. Es decir, estamos hablando de los derechos en nuestra cultura y no hablamos de obligaciones. Eso es lo mismo. Lo que para mí es un derecho, tú tienes una obligación. ¿Me entiendes? Si yo tengo un derecho a la vida, tú tienes la obligación de respetarla. O viceversa. Si tú tienes derecho a la vida, yo tengo la obligación de respetarla. ¿Me entiendes? Estamos hablando de derechos y no hablamos de obligaciones. Y resulta que las obligaciones son, digamos, las obligaciones que yo tengo frente a los derechos de los demás. ¿Me entiendes? Y ahí sale realmente el decálogo. Los diez mandamientos. Y, por supuesto, pues yo tengo que amar a... Ahora yo no tengo, pero tenía que respetar y amar a mis padres. Cuarto mandamiento. ¿No es cierto? Y tenemos también unos mandamientos, los tres primeros, pues que se refieren directamente a Dios. Si yo creo en Dios, pues no puedo blasfemar. ¿No es cierto? ¿No? O esos son los primeros mandamientos. Entonces, indudablemente, hay una fundamentación objetiva que se basa en la dignidad sagrada de la persona humana, en cuanto que está compuesta de cuerpo y alma. ¿Me habéis entendido? Es decir, yo puedo, pues no sé, ¿qué os diría yo? Matar a un pájaro para comer. ¿No es así? Porque ese pájaro es pura materia y lo puedo utilizar como medio para mis fines. ¿Me entiendes? Pero yo a ti no te puedo utilizar como medio para mis fines. ¿Me entiendes? Porque tú tienes una dignidad sagrada en cuanto estás compuesta de materia, de cuerpo, pero también de alma. Y un día hablamos aquí del alma, no sé si os acordáis. ¿Entendido? Y entonces, indudablemente, ahí se fundamenta la moral objetiva. Entonces, ¿hasta qué punto es?